Yo no soy aquel, yo no soy aquel, yo no soy aquel, yo no soy aquel, en el que tu, digame el mejor que irás, en tus sueños, eso no soy yo. Y si alguna vez, en otro día nos amas, yo derramé, un trozo de ilusión, por hoy, no quise hacerte en allí o no, que siento allí adorado, en mi nombre de dos. Porque sé que te he ameado, va a estar aquí atorado, con tus gozos una vez, no me lo he pedido. ¡Cantiloso! ¡Cantiloso! Pero es que te quiero tanto, no te imaginas cuánto, y de eso me sigo. ¡Cantiloso! ¡Cantiloso! Yo te robé, mi trozo lo dilucido, tu dolor no quiso hacerte daño o no Ha guiado en algo, te pido, por favor, a ver conmigo Porque sé que me he guiado, para estar aquí a tu lado, con tus cosas una vez Porque sé que me he guiado, mi trozo lo dilucido, tu dolor no quiso hacerte daño, tu dolor no quiso hacerte daño, tu dolor no quiso hacerte daño, tu dolor no quiso hacerte daño o no